Y como yo apuesto me saludar, hola gente. Es muy importante para mí la presencia de todos ustedes y la de mi familia, que siempre estuvo, que está y estará. Tramilada. Este es un día importante y quiero debo agradecer a todos los que decimos, de papá y acto. No solo a los que me acompañaron, sino también a quienes no lo hicieron. A los que me brindaron su apoyo incondicional y a los que con su confianza me otorgaron la oportunidad de estar en este lugar y en esta función. Mil gracias de corazón. Parecía tan distante este momento, pero finalmente llegó y aquí estoy, asumiendo como Intendente Municipal junto a mi equipo de gobierno. nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos que estén en nuestro alcance para no desfraudar sus esperanzas. Sé que la tarea no será fácil, pero confío en la ayuda de mis colaboradores y especialmente confío en la comprensión y en el acompañamiento de cada vecino, de cada familia de los vallados. Nuestro gobierno municipal será un gobierno de puertas abiertas a todos. Los invito a ser partícipes de nuestra gestión. encontrarán el respeto que se merecen, la atención que esperan y la respuesta que las posibilidades del municipio permitan brindarles. Mi deseo es que desde hoy en adelante nos unamos sin bandera política y trabajemos juntos por la prosperidad de nuestro pueblo. Nuestro gobierno asume la responsabilidad que la ley nos impone. Administrar la municipalidad. Administrar es utilizar los recursos disponibles. Es gastar lo que sé quién. Es ser prudente en el gasto y en el manejo de los recursos. Administrar es no comprometerse a lo que no podrá cumplirse. Es cuidar dinero público y recibir cuentas de uso que se le ha dado. Nos preocupa la seguridad local. Trabajaremos de manera articulada con la policía provincial, llevando a trago acciones preventivas. Tenemos claro que la salud pública es un derecho constitucional. Por eso desde nuestro gobierno vamos a generar las acciones necesarias para mejorar y organizar este servicio. Apoyaremos y difundiremos la cultura en sus distintas expresiones, acercándola a todos los vecinos. En materia de educación, desde el municipio brindaremos apoyo a los proyectos que apunten a una mejor calidad educativa. En cuanto a deporte y recreación, la actividad del municipio estará dirigida a organizar con las instituciones involucradas un trabajo en equipo y apoyo mucho. Fomentar y desarrollar el atractivo turístico de nuestro bañeo será tarea continua, sin descuidar la protección del río, recurso natural distintivo de nuestra localidad. Tenderemos a fortalecer relaciones con las autoridades nacionales y provinciales. Así gestionaré el beneficio de nuestro pueblo. Gente, mis palabras no han sido dichas para hacer promesas que no puedo cumplir, ni quedar bien ante ustedes. Les he hablado desde mi corazón con la verdad, con la humildad, con la generosidad y el respeto que heredé de mis padres y mis abuelos. Finalmente, al pueblo de Tampayasta, a sus instituciones, a los jóvenes que son el futuro, a los mayores que nos dan la sabiduría y a las mujeres que representan el sacrificio, al hombre que son el esfuerzo, a todos gracias. Gracias por ponerme aquí, frente a ustedes y por acompañarme desde aquí en más. En verdad, los necesito y Tampayasta nos necesita a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.